Dejar pasar la envidia, atravesar la ira A través del espejo el mundo gira, gira, gira Girones en la piel de aquel que grita Calla y no respira, cállame o invítame a comer En tu pozo de los deseos No hay mal que por bien no cumpla tu recelo Ya lo vi en ti y en mi, solo quiero lo que merezco La desilusión por luchar contra el viento Marinero en aguas turbias Tiempo para conseguir, olvidar Para fingir que no volví a surfear tus olas Horas bajas, bajón y lloras Faro que alumbra las partidas más profundas del cora El cora al interno de cada persona Implora ser de luz, sed de ti y ser su cruz Titula mía, beber tu cáliz, leer tu biblia Lunares en braille que explore buscándote en la guía Ropa haciendo bulto en silla Si ya gasté demasiada saliva por ti Con besos que nunca di, que nunca se dan Que nunca serás mía, que jamás seremos dos vidas Cuando no hay más que dar Cuando el tiempo se va Cuando no hay marcha atrás Cuando el tiempo se va Ven, recuérdame que El amor existe Creer, perdí la fe Cuanto más vale la pena Ven, explícame por qué El amor existe Y el cielo en estas dudas me quema, me quema, me quema Ven, recuérdame que El amor existe Creer, perdí la fe Cuanto más vale la pena Ven, demuéstrame que El amor existe Y el fuego de este corazón se frena, se frena, se frena Que el mundo donde vivo sea más débil que mi karma Que la verdad sea verdad y no falsa esperanza Ya lo sé Ya no vive fuego de temblanza aquí Lo vive ni renunciar nunca es fácil Amores que se hundieron Hablando amor se loco por ti Y tú sufriendo por él Sentimientos que se fueron en el borde de esta elipse No puedes evitar que piense Ya está bien mi reina, ya está bien No puedo más con esta mierda Prefiero irme, no rendirme cuentas luego Yo no elegí amarte así, pero Siento como todo humano que se aprecie Tengo alma adentro Perdona que desprecie esto Aunque en el fondo quiero Luchar por ti para no morir en tu agujero negro Volví a querer de nuevo Volví a sufrir como buen obrero De sol a sol tú soy, no puedo Solo espero que te vaya bien Que te vaya bien cuando vuelvas a mirar al cielo Cielo, 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 cielo Cuando no hay más que dar Cuando el tiempo se va Cuando no hay marcha atrás Cuando el tiempo se va Ven, recuérdame que El amor existe El amor existe Muéstrame que El amor existe Y el fuego de este corazón Se frena, se frena, se frena Muéstrame que Muéstrame que El amor existe